Bueno, siento mucho a taparos aquí. Espero que sean cinco minutos más y no me enrollo yo mucho. Las compas de Creación Positiva, que gracias por convidarme, me invitaron en su momento a participar de esta jornada. Me invitaron a la mesa anterior que habéis escuchado. Y, bueno, yo soy María Palomares Arenas de Calala Fondo de Mujeres. Somos una fundación que apoya al movimiento feminista en Centroamérica y en el Estado español. Y aquí, principalmente, apoyamos económicamente con financiación a organizaciones de mujeres migrantes. Entonces, yo creo que por eso… Ah, bueno, y también tenemos un foco de trabajo en derechos sexuales y reproductivos. Y entiendo que por eso me convidaban a la mesa anterior a que yo hiciera una ponencia. Pero mi respuesta fue, nosotras no hacemos atención, no hacemos incidencia. Nosotras lo que hacemos es buscar dinero y dárselo a las organizaciones que sí que lo hacen. Y como Bea ha presentado antes, por ejemplo, el estudio, el diagnóstico y el vídeo, pues lo hicimos en colaboración. Nosotras buscamos los fondos y ya lo hicieron. Yo no tenía nada más que contar que lo que Bea iba a contar ahora, ¿no? Y no quería hablar en su nombre. ¿Qué soy? Eso me lo tengo prendido. Entonces, yo, toda chula, me dice, ah, pues vente y te haces la relatoría. Y digo, ole, ole, ole. Así que llevo todas las jornadas que han estado súper interesantes tomando unas cuantas notas. Y me toca compartiros un poquito el resumen. A ver. Entonces, voy a ello. Han sido unas jornadas muy intensas, muy potentes. No han sido unas jornadas donde hemos hablado de muchos datos estadísticos ni de muchas cifras. Pero, bueno, dos ideas claves que sí quiero compartir. Una, que las mujeres migrantes son un grueso importante de la migración que recibe el Estado español. Yo no me sé los números. No sé si tú te lo sabes, Fátima, pero… Más del 52% ahora. Exactamente. Más del 52% y que son mujeres que vienen con su propio plan de migrar. No todas vienen regrupadas ni mucho menos. Entonces, como bien tú decías, Fátima, merecen unas políticas de género también estas mujeres migrantes que viven con nosotras. Y luego sí que hemos hablado de sobrerepresentación o sobreexposición de mujeres migrantes en temas, en problemáticas como la violencia machista, la violencia de género o mujeres que viven con VIH. Esto de la sobrerepresentación quiero que se entienda, porque no sé si se ha entendido muy bien. Quiere decir que el porcentaje de mujeres migrantes que sufren violencia machista es más alto que el porcentaje de mujeres autóctonas que la viven. El número no es más alto, pero el porcentaje sí es más alto. Y eso nos está diciendo algo. Y se han nombrado antes a una organización, que es la Red de Mujeres Latinoamericanas, que agrupa organizaciones de mujeres latinoamericanas de todo el Estado español. Ellas acaban de hacer una evaluación de la ley de violencia machista del Estado español. Y cómo protege o no protege a las mujeres migrantes. Y ellas también encuentran que el porcentaje de mujeres que son desatendidas es también más alto en el caso de mujeres migrantes. O sea, que aquí también tenemos sobreexposición o sobreexpresentación. Luego hemos querido hablar, o las organizadoras preguntaban sobre el tema de cuáles son las violencias que interseccionan con las violencias machistas. Y aquí hemos dado un montón de detalles. Ha sido impresionante la ponencia de María Narero, porque es que ha sido el grano y nos hemos quedado frías de cómo… Bueno, hemos hablado de la violencia institucional y de cómo la ley en sí misma ya discrimina y genera violencia de facto. Y ella ha dado varios ejemplos, como el decreto de salud universitaria, no sé bien el nombre, pero este decreto que prohíbe, que excluye de la atención sanitaria a las personas que están sin regularización y sin papeles en el Estado español. Ella ha hablado de la ley de extranjería como impone o le da más importancia al control migratorio y lo pone por encima de la protección de los derechos humanos. Eso es una violencia brutal, que está claro que es la primera y number one que tenemos que denunciar. Y luego hablabas de las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista, como en comparación con otras ayudas a otras muertes y a otras víctimas. Son un poco también de vergüenza. Y luego la Monse Pineda nos ha hecho un repaso por este plan de VIH del Estado español y de cómo se invisibiliza o cómo se vende humo cuando se quiere hablar o se quiere hacer políticas para la población migrante, cuando ya se ha detectado que es una población específica para la que hay que trabajar. Hemos hablado de otras violencias. Hemos hablado… La Merse Meroña hablaba de entornos abusivos, que ha sido un concepto que a mí me ha gustado, pero que viene a decir racismo. Vamos a hablar claro. Y entonces aquí hemos hablado de estereotipos, de prejuicios, de estigmas, de etiquetas y cómo todo esto afecta a cómo las personas interactuamos con personas de otros orígenes. Y se ha visto claro cómo esto ocurre y cómo es especialmente grave en el sector sanitario. Luego la DEA nos ha compartido la violencia, una violencia más epistemológica, vamos a ponernos teórica, cuando habla de la homogenización y de no visibilizar otros ejes de discriminación, cuando hablamos de mujeres migrantes y reducirlo todo al género. Y luego hemos hablado de cuando le quitamos la voz a esas mujeres migrantes para explicar y hablar de sus propias discriminaciones. Y luego la Fátima ha abierto el melón y entonces ya ha hablado de violencias económicas, de acceso al mercado laboral, de encasellamiento en ciertas profesiones, de no reconocimiento de los estudios o de los conocimientos previos que traen las mujeres de los países de origen. Y falta acceso a la información, la barrera lingüística y bla, bla, bla. Ahora voy a beber y ya os juro que acabo. Y luego al título de las jornadas hablaba de resistencia. Entonces aquí hemos estado escuchando a organizaciones, yo las llamo feministas, pero podríamos como dividir en diferentes categorías, pero así para redundar. Organizaciones feministas que hacen un trabajo de incidencia política, pero que también hacen un trabajo de atención a mujeres que viven con VIH, que viven violencia machista. Y a mí me gustaría poner en valor este tipo de organizaciones feministas que ponen en relación estas dos patas de trabajo, la incidencia política y la atención. Porque es súper importante que cuando hacemos incidencia y cuando teorizamos y cuando analizamos y cuando vamos a hablar con el político, nuestro conocimiento y nuestros saberes vengan de la práctica diaria y de conocer a las mujeres y de saber en qué situaciones nos las encontramos. La Monse ha hablado de precariedad y la Merced hablaba de tener callos en las manos. Y tiene mucho que ver con enfrentarte con la dura realidad que viven las mujeres migrantes que nosotras que somos de aquí es que no nos lo podemos ni imaginar. O sea, son cosas terribles y sobre todo mucha impotencia de ver que está ese escalón ahí, que es la ley, que es el primer obstáculo para que estas mujeres accedan a sus derechos. Y luego ha salido el melón del 8M, que yo no voy a abrir porque es telita, pero sí que en Calala, acompañando organizaciones de mujeres migrantes hace ya tiempo, sí que vemos un poco que hay circuitos paralelos. Hay circuitos paralelos en la atención y es verdad que muchas mujeres migrantes no acceden a los servicios públicos, pero tampoco acceden a las organizaciones feministas de aquí que atienden a mujeres víctimas de violencia machista. Y eso tenemos que ver por qué pasa y tenemos que analizarlo. Y luego poner en valor también esa atención que hacen las organizaciones mujeres migrantes que muchas veces la hacen obligada, porque hacen primera acogida, qué necesita, dónde apunta el niño en el cole, dónde está el médico, los papeles, y de repente empiezan a salir cosas por detrás, casos de violencia, casos de discriminación, y que las tienen que atender porque estas mujeres solo van a ir a las organizaciones de mujeres migrantes, porque es su espacio seguro y de refugio. Y esto es algo que tenemos que también gestionarlo. Y que los debates sobre feminismo decolonial y sobre los privilegios del feminismo, de la feminista blanca, están encima de la mesa. Y que yo animo que los acojamos y que lo trabajemos de ahora en adelante, como ya venimos trabajando. ¿Lo dejamos aquí? Y tal. Gracias, María. Bueno, que me ha ahorrado el trabajo de presentarla. Se ha presentado ya. ¿Habéis visto cómo puedo hacer un gran resumen? Ah, bueno, me ha visto igual. Si somos pocas, ya. Bueno, que me ha ahorrado el trabajo de tenerla que presentar. Esto es como la licitación. Y lo ha hecho bastante mejor que yo. Esto de que dar voz a la gente para que se presente genera estas cuestiones. Gracias, María. Bueno, te queríamos tener, no sabíamos en dónde. Y te hemos ubicado en un sitio fantástico. Y gracias por la invitación. Me toca... Hoy no me tocaba hacer nada, pero me va a tocar decir gracias. Nos esperemos vernos en las siguientes. La idea era para nosotras como entidad poder rellenar el vacío de la diapositiva que tenía Monse colocada de que hacemos con mujeres migrantes. Y la verdad es que también la idea que teníamos era posibilitar generar esas estrategias de resistencia frente a una cuestión en que está invisibilizada, no tiene recursos y que las políticas públicas casi son inexistentes. En un contexto como este, que es el VIH, que me vais a permitir, que para mí he sido el VIH el que me ha cuestionado prácticamente durante casi 30 años sobre mi vida. Y es el que realmente me ha ido interpelando sobre las diferentes cuestiones, sobre los privilegios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las relaciones, sobre la sexualidad, sobre el sufrimiento y sobre lo que hay que hacer desde la ética y desde la congruencia. Y, bueno, pues en este VIH que para nosotras como entidad nos ha ido acompañando, hemos ido generando estas redes interseccionales y que nos van cuestionando, interpelando con todas las cosas que nos van sucediendo y analizando y cuestionando sobre lo que estamos haciendo, lo que no hemos hecho y lo que es preciso y es menester hacer. Y en ello nos pondremos, Fátima, nosotras seguimos con esto porque nos lo hemos cuestionado. Yo, y en esta intersección de que lo personal es político y que todos los acompañamientos que hacemos desde lo personal, esos acompañamientos personales desde la escucha y siguiendo la estela de don Antonio Machado, creo que para dialogar primero a preguntar y después preguntar, de alguna manera también estará espacio para preguntar y preguntarnos qué nos pasa y qué está pasando en relación a estos temas y en relación a estas interseccionalidades. Probablemente porque estamos preguntándonos de forma constante y analizando en esto que se llama la perspectiva feminista desde enfoque de derechos, que es cuestionarse y preguntarse y preguntarse y posicionarse y volverse a ponerse y volverse a ponerse de forma constante de forma constante desde la coherencia. Yo espero que con estas jornadas se haya abierto un espacio de resistencia que sirva un poco para reapropiarnos de la vida, de la nuestra y la de todas. Y espero que esto sea eso, un espacio para ahorrarnos a reapropiar de la vida desde otros lugares realmente vivibles, no lo que nos está pasando ahora. Reapropiarnos de vidas que sean vivibles y vivibles para todas. Señoras, nos vemos en la siguiente. Un placer teneros aquí, un placer poder reflexionar con todas vosotras. Y seguimos, seguimos y seguimos resistiendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.